Y esta es la segunda versión, pa' mi cuacito, el Alejandro Aguilar Mejor conocido como el Alex, por toda su racita Desde Nuevo Laredo, hasta Chicago y Illinois A ver, ¿qué hice? Me ando navegando pa' arriba y pa' abajo Nadie me detiene, ando al puro Vergazo, ya saben mis compitas que yo no me rajo Voy a darles guerra, hasta que me lleve la que me trajo Aquí seguimos dando lata, gracias al de arriba nada falta Al tiro con la envidia porque dicen que esa mata Tengo dinero y eso que no uso corbata Para andar bien a la línea no necesito de marcas Vamos pa' arriba y yo de mero abajo vengo Tengo con queso pero no ando presumiendo Yo no me siento más ni menos Y si me está yendo con madre es porque humilde me mantengo Uno me dicen Alex o el Aguilar Estoy bien pila, soy derecho pa' jalar Y aunque jalo honradamente Pues de repente, pa' acá pa'l norte Pues me traigo a mi gente El tabo se la fleta haciendo de agua la migra El pelacas albercazo, mi cuacito está bien pilas También el tacho es de los que jalan pa' arriba El pelón está tirando tiempo, sabe que no se le olvida Pegando el tiro a cada quien lo que le toca Hasta San Anto vengo con toda la flota Ya nos conocen, ya ni como despistarles Yo ponen caravanas, vienen las razas de la liga Me ando navegando pa' arriba y pa' abajo Por todos pinches lados Nadie me detiene, ando al puro vergas Ya saben mis compitas que yo no me rajo Voy a darles guerra Hasta que me lleve la que me trajo Tengo a mi adoración de mi vida Ella es la clave, mi niña Lo que más quiero, lo más importante Un abrazo para todos mis carnales Y a mis jefes, yo de rato me retacho Ya saben, me porto bien A veces me porto mal Ando sin miedo a lo que me vaya a pasar Un saludo pa'l Distrito Federal De allá vengo Y eso no se me va a olvidar Hoy en día soy conocido Mi Dios solo te pido que me cuides Y que nunca desampares mi camino No soy tan bueno, pero tú si eres conmigo Bendiciones ya no paran Estoy bien agradecido A Chile tengo otro vicio Y eso ya viene en la sangre Las mujeres, esa es mi visión más grande A todas les halló la forma No sé si es pecado Ni delirio, son las muchachonas La mera buena se llama Meyali Ríos Se andó zumbando Aquí va conmigo Por delante una sonrisa La vida es corta Y hay que vivirla así todo el camino Esta es la segunda Pa' que la zumbren machín Soy el Alex Y la tercera ya está por venir No se me agüiten Yo no olvido al que me ayuda Al rato jalo a mis compitas Por eso no tengo duda Me la ando pegando pa' arriba y pa' abajo Nadie me detiene Ando al puro vergaso Ya saben mis compitas Que yo no me rajo Voy a darles guerra Hasta que me lleven la que me trajo Y ahí quedó raza Pa' Alejandro Aguilar Mejor conocido como el Alex La segunda versión Y un saludo de parte de él Para lo más especial Para su adoración, su hija Saludos para sus jefitos Que no se agüiten Yo el rato me re racho Un abrazo pa' todos mis carnales Y un saludo especial Para mi cuñado el Freddy Que anda al vergazo Y que nunca me ha dejado abajo Para la güería Hernández Que la suma en la areoteca Para mi cuacito el Chuy Gallegos Néctar Lima Pa' el Mario Pérez Que la suma en los kilos Pa' mi cuacito el David González Hasta Naucalpan Pa' mi cuacito Sergio Chávez Allá de Limpona Pa'l rapero más verga Más belicoso El Macabélico Pa' la Roxana Quiroza Allá en Néctar Lima Para toda la ratita Que anda tombando con mis rolas Pa'l Bazooka Junior Hasta veracruz Macabélico